Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video 100% oficial, 100% confirmado Ni más ni menos que los Golden State Warriors han renovado a Moses Modi por 3 años más 3 años de contrato le han dado, casi 40 millones de dólares Me parece un gran contrato realmente para Modi, del que vamos a hablar a continuación No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad Un montón de la social final del video, el mismo les gustó Así que vamos a empezar con la información y después daremos, obviamente, como siempre Un poquito de opinión también, pero la información es que Golden State Warriors Dice Jam Charania, ha renovado a Moses Modi y ha acordado una extensión de contrato de novato Por 3 años y 39 millones de dólares, dijo a ESPN, el director ejecutivo de Clatches por Rich Paul Modi se ha convertido en un jugador clave y confiable para la rotación de Steve Care Y los Golden State Warriors La verdad es que sí ha jugado muy bien Moses Modi La pretemporada la rompió, fue de lo mejorcito Quizás incluso podíamos decir que fue de lo mejor del equipo de Golden State Warriors Y se ha ganado, se ha ganado ese lugar y se ha ganado esta extensión Que a mí me parece una locura de buena Estamos hablando de que está por debajo la extensión de lo que es la mid-level exception En las próximas temporadas, o sea, es una extensión buenísima Realmente buenísima Que bueno, dejamos a Moses Modi, por supuesto, con 39 millones en el banco Que es un montón de dinero, claro, y lo deja más tranquilo para el resto de su vida Por supuesto que sí Pero deja a Warriors al mismo tiempo Con un jugador muy sólido, muy regular Ganando un dinero que, para lo que se paga en la NBA a día de hoy Es poco La verdad que es poco realmente Así que creo que todos contentos en este caso Y los fanáticos de Warriors especialmente Que alguno tenía por ahí un poquito de miedo Que lo traspasen, que no lo usen, que lo que sea Bueno, ahora Steve Kerr va a tener que usarlo un poquito más seguramente Porque con esta renovación de contrato que se ha ganado el chico Claramente ha quedado muy bien Bajo la lupa Steve Kerr en este caso Así que bueno, tendrán que usarlo un poquito más La información es la siguiente Comenta también Jamcharan y Nespierre un poquito más Avanzado un poquito más Al detalle de lo que sucede Moses Mody Bueno, firma contrato con Warriors por 3 años 39 millones de dólares Como dice por aquí El base novato de Golden State Acorda extensión del contrato de novato Con la franquicia por 3 años 39 millones Dijo el director ejecutivo de Clutch Sport Red Bull a ESPN el domingo por la noche Lo mismo que habíamos leído ya en Twitter Los directivos de Warriors y Pol Han estado negociando un nuevo acuerdo para Mody Que está el último año de su contrato de novato Que firmó después de ser seleccionado con el pick número 14 En 2021 Mody se ha convertido en un jugador de rotación clave y confiable para Kerr La temporada pasada Mody promedió 8 puntos en 17,5 minutos en 66 partidos jugados Estableciendo máximos de carrera de anotaciones Tiempo de juego, rebotes, robos y bloqueos Al final de la temporada pasada Kerr dijo que quería ver a Mody Convertirse en un tirador más agresivo Especialmente en el tiro de recepción y lanzamiento Catch and Shoot Mody promedió 15,5 puntos en 20 minutos en la pretemporada Incluyendo 3 titularidades Tiró 45,6% de cancha 39,4 de 3 puntos en 5,5 intentos Es un montón, realmente grandes números para Mody en pretemporada La rompió toda Kerr ha expresado abiertamente lo impresionante que ha sido Mody En el campo de entrenamiento y durante toda la pretemporada Está jugando muy bien, dijo Kerr Ha mejorado muchísimo en muchos aspectos Siempre nos ha gustado su carácter, su ética de trabajo Nunca ha jugado con tanta confianza Si bien Kerr dijo que Mody está en condiciones de desempeñar Un papel importante para nosotros También ofreció una salvedad También lo hace a nosotros muchachos Dijo Kerr Que bueno, también dejó abierta la puerta a que jueguen otros, ¿no? Le gustó mucho a Kerr lo que hizo Mody Pero sabemos que Kerr ha sido un poquito reacio de poner más a Mody Durante muchos momentos Vamos a ver si esta temporada cambia Y cómo con el nuevo contrato la situación puede cambiar también Todos los días estamos en la sala de entrenadores Y nos preguntamos ¿Cómo vamos a jugar con todos estos muchachos? Porque todos merecen jugar Les he pedido a todos que jueguen con todas las fuerzas Que nos lo pongan difícil Dice Kerr Sí, la verdad que tendrán una situación bastante compleja Para elegir quién juega y quién no Pero bueno, Mody se queda un ratito en Warriors En este caso Ese contrato le hace permanecer en el equipo durante un tiempo Aunque hay una salvedad importante Que igualmente lo pueden traspasar Mody es traspasable de cara a la próxima temporada Lo decía Bobby Marks hace un tiempito En el informe que hizo de las extensiones de Novato Que yo las comenté en su momento Creo que hace dos o tres meses Y Bobby Marks comentaba Que bueno, lo que se le iba a dar a Moses Mody Iba a ser más o menos eso Hablaba Bobby Marks de un 50 por 4 Que es lo que yo había comentado hace unos días ¿Recuerdan ustedes? Yo le decía Bueno, seguramente Mody termine firmando un 50 y pico por 4 Algo por el estilo No estaría mal Sería bastante razonable Un 55 por 4 Hasta un 60 por 4 Les decía yo Bueno, terminó firmando más o menos eso Con un año menos Porque firmó tres años Al fin y al cabo Pero más o menos en promedio es lo mismo Sería un 55 por 4 Más o menos en promedio De lo que va a ganar un 39 por 3 Más o menos muy similar Así que a partir de eso Termina renovando Mody Con un salario de 11 millones de dólares El primer año 11 y algo O sea, es una muy buena opción Pero es que Realmente, o sea Está por debajo de la mid-level exception Véalo de esa manera No lo vean Porque claro Pensamos en 11 millones Y a la gente le parece un montón Y es un montón de dinero Por supuesto que lo es Claro Para cualquier persona terrenal Es muchísima, muchísima plata Pero piénsalo como eso Piénsalo como un salario Que está por debajo De la mid-level exception O sea, es una locura Es realmente muy poco Lo que va a ganar Mody Al fin y al cabo Para lo que ofrece dentro del campo Y para lo joven que es También, cosa muy importante Porque claro Cuando uno firma un jugador de nuevo Habla de proyección también Cuando firmaron en este caso Bueno, justamente hablando de su draft Que son estos días tan importantes De renovaciones de contrato De jugadores del draft 2021 Cuando le dieron el contrato Que le dieron a Kate Cunningham O a Franz Wagner O a Scottie Barnes O a Evan Mobley Se lo dieron pensando en el futuro Se lo dieron pensando en el jugador Que se podía convertir No en el que es En Mobley hay que pensar en eso Porque sigue siendo Extremadamente joven Y que jugó tres temporadas Nomás en la NBA Entonces a partir de eso Reitero Pensar en ese salario Es muy poco Es un regalo realmente Es un gran salario Para Warriors Es una gran reincorporación Para Warriors Gran, gran, gran Alternativa A la que han buscado Los Golden State Warriors En Teca Somos para tener A un jugador Por unos cuantos años más Con un contrato Muy, muy viable Pero muy viable realmente Y además que lo hace Súper traspasable La verdad Porque reitero Puede seguir siendo Traspasado Pero hay una pequeña Salvedad Al tener este contrato Tan bajo Sigue siendo traspasable Cosa muy importante Una cuestión A tener muy, muy en cuenta En esta situación Pero Pero Si que hay Si que hay Poison Peel Y esto Que es la Poison Peel Lo voy a explicar bien Porque A ver Warriors sigue pudiendo Traspasar a Moses Moody Durante esta temporada Pero es difícil Tienen que armar Hay una especie de obra De ingeniería Como para poder Traspasarlo eventualmente Dice Anthony Slater Se trata Para empezar Esto es importante también Se trata de una extensión De 3 años De 39 millones Como decíamos anteriormente Todo garantizado Eso es importante Todo garantizado 100% Que eso no lo había dicho Jams Pero todo 100% garantizado Es decir No hay opción de equipo No hay opción de jugar No hay nada Todo 100% garantizado Para Moses Moody No hay No garantizado El último año Si hace tal cosa No Todo 100% garantizado Importante eso De darlo en cuenta Lo mantiene bajo control Del equipo Durante las próximas 4 temporadas O sea esta Que arranca ahora El próximo martes Y las próximas 3 Que es donde Ahí él está renovando Y esto es lo más importante De lo que viene ahora Todavía es elegible Para ser traspasado Esta temporada Pero el salario creciente Al haber renovado Contrato Al haber extendido Su contrato Por varios años más El salario creciente Cuenta como 5,8 millones de dólares Y el entrante Como 11,2 millones de dólares Hace que la igualación Sea más complicada Esto es lo clave Esto es la base Y esto es lo que se llama Poison pill En la NBA Entre comillas Digamos Se llama de esa manera Pastilla venenosa O envenenada ¿Por qué? ¿Por qué se llama De esta manera? Porque claro Complica mucho la cuestión Porque vos Estás dando En este caso 11,2 millones Es un eventual traspaso O 11,2 Creo que es 11 Como un poquito más Todavía Pero más o menos eso Que es lo que va a ganar Moses Modi En el primer año En el primer año De su contrato Vos estás dando Ese contrato Pero no te puedes traer Menos de 5,8 millones ¿Se entiende? O sea Vamos a Achicar la cuenta Estás dando 6 millones de dólares No te puedes traer Los 6 millones Son 11 en realidad Lo que estás dando Y te tenés que traer 6 Entonces Warriors no está En condiciones de hacer eso Porque Warriors Está muy cerquita De su tope máximo Warriors no puede pasarse Del primer escalón Del tope salarial Por algunos movimientos Que ha hecho anteriormente Por ejemplo El hecho de Comprar un pick Warriors compró El pick 52 Con dinero El draft del año pasado Entonces no se puede pasar Del primer escalón Del tope salarial Entonces A partir de esta situación Warriors no puede Hacer un traspaso En el que Está dando Menos dinero Del que está trayendo Ese es un punto Muy clave Warriors en este caso Con Modi Le pasa eso Si es un traspaso Con Modi 1 a 1 Con otro equipo Va a terminar Trayendo más dinero Del que está dando Y ese es un problema No va a poder hacerlo ¿Cómo haría Warriors Para traspasar a Modi? Bueno Pareció a lo que hizo Nix con el equipo De Charlotte Hornet ¿No? Cuando traspasó Por Calantoni Towns Con Minnesota Incluir un tercer equipo Incluir un tercer equipo Que se lleve Alguna segunda ronda Lo que sea Y que absorba Por ahí algún salario Eso básicamente Es lo que va a tener Que hacer Warriors Para traspasar A Moses Modi Si es que lo quieren Traspasar en la temporada Es algo importante Y es algo a tener en cuenta Yo creo que Warriors Ve esto Y hace esto Con la intención Un poquito también De quizás poder Traspasarlo al mismo tiempo Porque no es tan complejo Es un poquito complicado Pero no es tan complicado Se puede hacer La verdad que En medio Warriors Algo podría hacer Como para intentar Igualmente Traspasar a Modi Y la verdad que A ver Modi con esto Si bien es cierto Que se complica Un eventual traspaso Porque tenés que buscar Un tercer equipo Como alternativa También es cierto Que bueno Para el resto de equipos Esto es una cosa A tener en cuenta Y lo ven con buenos ojos Seguramente Porque si vos te llevas A Modi En los próximos meses O lo que sea Te estás llevando Un jugador retero Muy joven Con un muy buen contrato O sea Para el resto de equipos Una cosa era llevarse A Moses Modi Sin contrato Sin nada Era más complejo Por ahí Y estaba mucho más Todo en el aire Y por ahí Era como que bueno Había que renovarlo Y por cuanto se lo renueva Etcétera, etcétera Ahora Vos te lo llevas No sé Sos un equipo Que está ahí medio En reconstrucciones Que está buscando alternativas O sos un equipo Más o menos decente Que por ahí Tiene algo que a Warriors Le sirve Que también puede pasar No sé que Warriors Si Warriors va Por ejemplo por caso Por Jimmy Butler Por decir algo Que ahí tendrían que meter Un tercer equipo Sí o sí Porque Miami también Está complicadísimo Salarialmente O sea Tendrían que entrar Tercero o hasta cuarto equipo Pero bueno Pongamos por caso Que arman algo Que funcione salarialmente Dentro de lo que es El mundo de la NBA Y la verdad que Miami Capaz que dice Bueno Nos traemos a Moses Modi Y Moses Modi El año que viene Va a ganar 11 millones O sea Es un regalo Y capaz que Sí o sea Aceptan con más ganas Todavía Porque claro Es un jugador que reitero Va a ganar poco La verdad que va a ganar poco Para lo que pueda llegar a rendir Está muy bien El contrato que tiene Así que bueno Me parecen muy buenas noticias Estas para Warriors Me parece muy buena noticia De hecho De llevarse a Moses Modi Con este contrato Ya el hecho de renovarlo Me parece increíble Me parece fantástico Me parece bárbaro Porque Moses Modi ha sido un juego Medio destratado Desde que ha llevado a Warriors La verdad que nunca Le han dado el lugar Creo yo Que Modi se merecía Incluso hace un par de temporadas Jugaba No sé Anthony Lamb Antes que Modi Era increíble realmente O Ty Jerome O cualquiera La verdad que era bien curioso Era increíble El destrato que ha sufrido Modi en Warriors Ha sido increíble Pero bueno Que se haya ganado igualmente El contrato En base a Muy buen juego La verdad que Me alegro un montón Pero el chico Que creo que claramente Se lo merece Así que veremos Veremos que pasa con él Veremos que pasa con Warriors De aquí en más Pero la verdad es que Han firmado este contrato De 39x3 Que deja a todos Muy bien parados De cara a lo que se viene Y a Warriors Lo deja parado De la siguiente manera De cara a lo que se viene También para las próximas temporadas Obviamente para esta temporada Que se viene ahora Warriors ya tiene Todo el plantel completo Y eso da igual Y el saludo de Modi Es el que era De 5 con 8 millones de dólares Eso no cambia Lo más mínimo Pero para la temporada Que viene Para la temporada Que viene La cosa si que cambia Un poco Porque el equipo Tenía ya los contratos De Steph Curry De Andrew Wiggins De Draymond Green De Buddy Hill De Kyle Anderson De Ponciemski De Jackson Davis Todos estos contratos Obviamente son contratos Que ya el equipo Tendrá por allí Los que están en azul Son opción de equipo Tiene opción de equipo De Santos también Que no sé si la tomará O no para el año que viene Veremos que sucede De hecho para esta temporada Ni siquiera es garantizado El contrato Se garantiza en estas horas Veremos que pasa con él Pero la verdad es que Bueno Tiene ya estos varios jugadores Por allí con contrato Luego quedan algunos Que obviamente Terminan con trato Esta temporada Como Melton Que firmó por un año solo Como Gary Payton Segundo Que le quedaba este año De contrato no más Y como Kevall Looney Lo mismo ¿no? Que a la hora de buscar Alternativas en el mundo De los traspasos Esos son jugadores Esos son jugadores Que hay que seguir Muy pero que muy de cerca Porque son contratos Expiring Que al resto de equipos Le puede llegar a convenir En estos casos Por ejemplo De buscar alternativas A tres bandas Una opción Muy viable Es que algún otro equipo Algún tercer equipo Tome ese salario De Gary Payton De 9,130 millones La verdad es que Lo puede tomar Ese salario de 9 millones Dar alguna otra cosita Al tercer equipo En cuestión O a Warriors O a quien sea Que esté por ahí en la vuelta Y bueno Ese es un traspaso Ese podría llegar a ser ¿No? Ahí podés destrabar Algún eventual traspaso De Moisés Modi También Dando algún salario de eso Porque bueno Es un salario que vas a dar Y que al equipo Que lo recibe En este caso Gary Payton Seguramente no lo quiera Gary Payton Pero no importa Porque tiene solamente Unos meses de contrato Por delante Le pagarán lo que le queda De contrato Capaz que hasta lo cortan Entonces ningún problema En este caso Así que a partir de eso Importante Y a tener muy pero que Muy en cuenta Esa situación Y después bueno Viene el contrato De Moisés Modi También 5,8 millones Gana esta temporada La que viene Va a ganar 11 con algo Creo que son 11 con 8 Según vi Pero entre 11 con 2 Y 11 con 8 Dependiendo como Estructuren el contrato De los Warriors Por ahí va a andar Reitero La temporada que viene De Anthony Melton Esta temporada Gana la Mid Level Exception Justo O sea Puntualmente La Mid Level Exception Exacta Ni un dólar más 12,8 22 millones de dólares O sea 12 millones de dólares 822 mil En este caso Miren ustedes Que curioso Que Moody El año que viene Va a ganar menos De lo que era La Mid Level De este año La Mid Level Del año que viene Va a subir un montón También Porque la Mid Level Del año que viene Va a subir Junto con el tope salarial Entonces va a subir Como un 10% Por lo que La Mid Level Del año que viene Va a estar por encima De los 14 millones De dólares La Mid Level Exception Mientras que Moody Va a ganar 11, algo O sea Está como 3 millones Por debajo De la Mid Level Lo que es un gran contrato Como les digo O sea Me parece un contrato Brutal para Moody Que bueno Queda aquí En este caso Con contrato Como el resto De estos jugadores Del plantel Del equipo El que después Queda bueno Es Kuminga Que probablemente Kuminga Si que no va a renovar Eso si que es lo más viable Según todas las informaciones Porque yo les he venido Comentando como iba La situación Y yo les he dicho En estos últimos días No es información mía Obviamente Yo iba tomando Más o menos La información Que daba El resto De los insiders Importantes Del mundo De la NBA Porque hay que saber También un poco Como separar Lo que si son buenos Y los que por ahí No son tan buenos Que venden un poquito Más de humo Eso es muy importante En el mundo De las noticias De la NBA Pero yo les venía Diciendo estos últimos días Que bueno Moudi seguramente Terminaba renovando Que era bastante probable Y Kuminga seguramente que no Y fue lo que terminó pasando Al fin y al cabo Tenían razón Tenía Anthony Slater Que había comentado Mark Stein Que había comentado también Incluso Jams Había dicho algo al respecto Bueno Tenían un poquito de razón La verdad en este caso Porque si Terminó renovando En este caso Moudi por 3 años más Y Kuminga tiene pinta Según lo que dicen todos Que no Que se va a quedar sin contrato Y el año que viene Va a ser agente libre Restringido Porque por lo que Los demás equipos Como siempre digo Le pueden hacer ofertas En este caso a Kuminga Warriors igualar La oferta que tenga Kuminga Si es que acepta alguna O si tiene muy buenas ofertas O ver que pasa eventualmente Pero no tiene pinta Que vaya a renovar Kuminga Moudi 100% oficial Y confirmado Sigue en el equipo de Warriors Por 3 temporadas más 31 millones de dólares Gran contrato Gran realmente Me dejan por allí En los comentarios Que piensan al respecto Creen que es un gran contrato Creen que es muy caro Algunos siempre hay Que piensan que es muy caro Igual Bueno me lo dejan por allí Y lo charlamos un poquito Muchas gracias a todos Por supuesto Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Chau 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 Chau